A ver si se la sabe Me robaría tus besos Me robaría tus caricias Me robaría tu cuerpo Si te pudiera importar No te parara por eso Que me ponga cualquier precio Para que sepan que es cierto Que tú no has dado Lo que siento por ti Es por mirarte de lejos Que tú no me permites En segundo de tu viento Que te hubiera hablado Y en su piel En la materia sin permiso Dentro de tu pensamiento Oh, 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 oh oh ¡Gracias a Dios por este regalo! ¡Gracias a Dios por este regalo! ¡Están con mi gente! ¡¿Qué tal, cabrón?! ¡Mazadlán! ¡Vamos a Mazadlán!